de Colombia ¡Ah, carajo! ¡Ay, carajo! Vamos a brindarle un fuerte aplauso a papá Dios, bien fuerte Mira, yo siempre vengo contento aquí porque uno tiene que vivir feliz, ¿verdad? Pero, carajo, hoy vengo más contento que todos los días Mi suegra llegó a la casa Y para quedarse hasta después de Semana Santa Oye, no es justo, yo me comí las doce uvas Los doce deseos O sea, para que me salgan con esta vaina Yo sin el banco tuve que pelar la chapa Parecía mujer con votos Y la mujer me dijo, mi amor, ¿tú no te enojas que le demos nuestro dormitorio a mamá hasta que se vaya? ¿Tú puedes dormir en la hamaca? Yo dije, no, tengo que cambiar ¿Cómo hago? No la puedo echar Y le dije, mi amor, la mejor atención para tu madre De paso se la corrí La mejor atención, vamos a darle la dieta del atún Atún en el desayuno, atún en el almuerzo Atún en la cena, atún de postre Atún hasta que sobreabunde el mercurio en ella Quiero A mí no es que me gusten mucho los ojos de tu mamá Quiero verle los ojitos color mercurio Vea, no tenía, no tenía, te lo juro que no tenía Tres días esa señora que está en la casa Cuando ya yo sentía Los jinetes del apocalipsis Sentía las trompetas Dios mío, esto que ella sentía Las langostas, las plagas Las garrapatas, las moscas Yo decía, lo peor viene para nosotros ahora No jodas, yo prefiero ver a Maradona borracho A Maduro hablando inglés O que regrese padres e hijos Yo tengo esta vieja aquí Oye, yo estoy viendo un partido de Real Madrid y Barcelona Y ha pasado y me arrebató el control remoto Oye, tú sabes lo que es eso Llegar donde el jefe del hogar Y le vas a quitar el control remoto Que es la única dimensión mía en la casa Corroncho viendo esa porquería Oda, justo en el penalti que iba a tirar a Messi a Real Madrid Y puso, voy a poner la red Y yo sé Y yo sé, doña, eso es pura chismocería Y yo qué, ¿se va a poner al día o qué? Oda, ¿por qué esa vieja así es chismosa, comadre? Mira, se sienta en la terraza Y parece un jugador de tenis Y cogiendo datos Y yo se está poniendo a ti, ¿verdad? No joda 12 de la noche yo me levanté a orinar El despertador ecológico me sonó Oye, me levanté Uy, estaba asomada por la ventana Oda, justo se le fue la luz, mano Y o doña quedó en modo avión Oiga, yo Le digo, yo estaba Estaba viendo el noticiero Porque me dejó Estaba viendo Noticias Caracol Cuando de pronto me entró una llamada Tenemos a su suegra secuestrada 10 millones de pesos Y la soltamos Y ella se estaba arreglando los cascos Y yo, ven acá, compadre Me da mucha pena que usted, porque usted es un mentiroso Usted no tiene secuestrada a nadie Mi suegra está aquí, pero me interesa el negocio Llámame mañana a las 10 Muchas gracias Red Hasta Jornada Red 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 Gracias.